hola si quieres aprender cómo hacer este hermoso difuminado de colores quédate a ver este vídeo porque hoy te voy a enseñar cómo hacerlo lo primero que vamos a necesitar es una uña ya previamente pintada en este caso la base tiene que ser blanca un pincelito como estos que son pinceles que se utilizan para difuminar tienen los pelitos así un poquito separados como pueden ver una gacita libre de pelusa y esmaltes en gel de su preferencia en este caso yo estoy utilizando el turquoise de mía sicran que es una tonalidad como azul turquesa el amarelo que es un amarillo bastante intenso y en este caso estoy utilizando un gel paint que se llama orchid que es un rosado fucsia porque no tengo esmaltes en gel en ese tono de rosado opcional pueden utilizar efectos como este que es un efecto unicornio pero este es opcional no es obligatorio pero le da un toque y un acabado muy bonito y si van a utilizar el efecto unicornio pues también van a necesitar la herramienta de silicón para aplicarla lo primero que vamos a hacer es ir colocando este tipo de manchitas en toda la aguña lo vamos a ir colocando al azar el truco está en que las manchitas tengan bastante producto no sé si se logra apreciar bien en el vídeo pero estas manchitas son como gotitas que quedan bastante bastante gruesas porque si le ponemos poquita cantidad cuando vayamos a difuminar nos van a quedar espacios vacíos en la uña ok entonces ahora vamos a utilizar nuestra casita y con nuestro pincel vamos a ir arrastrando pero de forma superficial deslizamos y limpiamos siempre que deslicemos nuestro pincel vamos a limpiar para evitar que nuestro diseño se manche de esta manera vamos a ir haciendo en toda la uña deslizando superficialmente y luego limpiando porque digo superficialmente porque si lo hacemos demasiada presión entonces vamos a mezclar los colores y el efecto no nos va a quedar tan bonito luego de haber terminado si vemos que en alguna parte no se difuminó bien podemos perfeccionar un poquito con el mismo pincel recordando que siempre que deslicemos vamos a limpiar para evitar que nuestro diseño se nos mancha yo creo que así está más que perfecto y esto lo voy a llevar a curar la lámpara por 30 segundos luego de haber pasado ya los 30 segundos ahora yo voy a aplicar mi efecto unicornio para esto aplico una delgada capa de glass finish este es el gel que yo utilizo cuando voy a aplicar efectos en la uña porque siento que hace que se adhiera mejor y que le da un acabado muy bonito así que voy a aplicar una capita delgadita y esto lo voy a llevar a curar a lámpara led por 30 segundos después de haber transcurrido los 30 segundos es hora de aplicar el efecto este es un efecto unicornio que siento que le va a ir muy bien al diseño y con mi herramienta de silicona voy a empezar a aplicarlo en toda la superficie de mi uña frotando muy muy bien para que el efecto se adhiera bien a la base de la uña luego de que ya está totalmente aplicado este efecto yo debo sellarlo porque el efecto por sí sólo no se adhiera la uña lo voy a sellar con el mismo glass finish y por supuesto llevo a curar la lámpara por 60 segundos porque ya esta es la capa final miren qué hermoso se ve este efecto también podemos hacerlo de otra manera igual en la misma base blanca vamos a hacer el mismo procedimiento vamos a ir colocando gotitas del esmalte en el de los colores que hayamos elegido y le vamos a ir colocando de forma salteada luego con nuestro pincelito para difuminar vamos a ir deslizando de forma superficial por encima de las manchitas que acabamos de aplicar y cada vez que deslizamos limpiamos en la casita luego de esto curamos en lámpara por 30 segundos y aprovechando esa capita pegajosa que dejan los esmaltes en gel de mi así que voy a ir colocando este papel oro a modo de decoración la capita pegajosa que me dejan estos geles me ayuda a que el papel se acomode bien y que no se mueva en dado caso de que los esmaltes en el que ustedes estén utilizando no dejen capa pegajosa pues vamos a aplicar una capita bien 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 delgadita de base gel que quede bien delgadita esto para que me ayude a que el papel oro se vaya quedando fija en la uña según yo lo vaya acomodando y así lo voy a ir acomodando hasta que quede como me guste a continuación voy a aplicar una delgada capa de mate gel lo voy a aplicar muy bien y esto lo voy a llevar a curar a lámpara por 60 segundos porque ya esta es la capa final de mi diseño y este es el resultado final miren qué bello y delicado se ve y claro está súper sencillo de hacer pero que creen esto puede mejorar si te gustó esta técnica da like comenta y suscríbete para más tutoriales como este bye